Cordial saludo Quise enterarme de qué pasa por qué no se elige a la fiscal que reemplace al funesto señor Barbosa Encuentro que el acuerdo 21-17 del 2023 del 9 de noviembre la Corte Suprema de Justicia declaró que estaba de conformidad con las calidades de las personas ternadas por el presidente Gustavo Petro Posteriormente pidió ampliar en 20 minutos el tiempo para escucharle sus argumentos jurídicos que va a decir son bien fundamentados porque son tres personas con recorrido profesional con formación, con criterio con evidencia de compromiso en el ejercicio de una justicia vertical, transparente de la ética Sin embargo resultó que ahora el presidente nuevo de la Corte dice hay que darnos el tiempo para tomar la decisión cuando le quedan solo dos días a Barbosa eso eso no tiene ninguna justificación como ciudadano como docente debo decir que así como es deber del ciudadano elegir al presidente es deber de todos los ciudadanos exigir que se cumpla con las funciones en todas las instituciones la institución de la fiscalía es clave tanto que gracias a la pésima fiscalía de los últimos dos fiscales la impunidad reina la penetración del narcotráfico está en todas las esferas de la fiscalía la vicefiscal que sería la fiscal encargada tiene tremendos niveles de denuncias por estar en alianza con procesos que favorecen a narcotraficantes eso no es presentable eso denigra de las instituciones estropea la democracia nadie con 5 centímetros de frente podría permitirse el lujo de decir que estaría conforme con mantener a esta señora Mancera como fiscal general una vez salga el funesto Barbosa cuando definitivamente lo que necesitamos es depurar la fiscalía dejar de poner esos que piden preclusiones y hacen parte de la defensa de los que están cuestionados y los mismos jueces le dicen no tiene que ser juzgado tenemos que buscar que sea independiente y la única forma de hacerlo la única forma de hacernos escuchar es saliendo hasta la corte suprema el próximo 8 a exigirle que cumpla con el mandato constitucional que cumpla con su propio resolución la 21 14 del 23 que ya no tiene excusas ya no puede devolver la terna ya dijo que eran idóneas se trata de elegir es inaudito que haya 14 personas votando en blanco cuando el voto en blanco es un derecho para la elección a cuerpos colegiados yo no encontré yo estuve buscando en la corte en qué momento un magistrado puede votar en blanco no lo encontré puede que exista pero no lo encontré por lo tanto quiero decirles que así como es un derecho la movilización es un deber la exigencia ciudadana al cumplimiento de las funciones de todas las instituciones debemos exigirle al congreso que vote las leyes de las reformas pensando en el bien general y no en la protección de las EPS de los bancos de los fondos de pensiones de los grandes poderes y conglomerados que se han consolidado es un deber de la ciudadanía exigirle a las cortes que hagan una justicia ética imparcial transparente pronta y que acabemos con ese índice del 93% de impunidad que tiene el sector justicia es una vergüenza para el mundo estamos en los últimos lugares de corrupción porque la justicia no funciona no es culpa del ejecutivo tampoco del legislativo así allá es donde se fraguan las corrupciones es en la justicia donde se deberían frenar y nuestro sistema de justicia empezando por la fiscalía siguiendo por las cortes los juzgados y la misma Contraloría y Procuraduría están viciados y nos toca nosotros demandar desde las calles que es nuestro único recurso a man de este de opinar libremente en las redes que cumplan es la única exigencia que podemos hacer cumplan éticamente con sus obligaciones nos vemos en las calles el próximo 8 exigiéndole a la corte que cumpla con la designación de la fiscal que asuma el cargo de manera inmediata y que asuma los procesos desde la justicia desde la ética desde la verticalidad y que acabe con la impunidad que es lo que derrumba las instituciones lamento mucho que dirigentes gremiales líderes políticos pongan el ojo sobre la convocatoria que hace el presidente llamando a cumplir con un derecho y un deber y no sobre los atropellos que está cumpliendo la fiscalía y la procuraduría en contra del gobierno y de las personas que hacen parte de él de él